¡Acá! ¡En la pieza! ¡Acá! ¡Quién quiera que sea! ¡Dejá de tocar el timbre y entrá, por favor! ¡Dejá de llamar por teléfono y entrá, por favor! ¡Te lo pido! Hola, soy María. En este momento no te puedo atender. ¡Ay, quién es, por favor! ¡Entrá! ¡Ayuda! No puedo atenderte. Déjame tu mensaje. ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Me quedé! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Diego! Poli, ¿qué haces? Escuchame, necesito que me hagas un favor. Mirá, ahora no puedo, estoy con algo urgente. Llámame en media hora. No, 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 pará, pará, pará. No me cortes. Es importante. Diego, te juro que estoy muy ocupada. Poli, ¿a qué hora es el micro de María Chacabuco? ¿Para qué querés saber? Porque es importante, te lo acabo de decir recién. Mirá, salió hace media hora, pero no tiene importancia porque María no se lo tomó. ¿Cómo que no se lo tomó? Eso, que estaba en la lista de pasajeros porque el pasaje lo compró a Soraya, pero ella no subió. ¿Vos la llamaste? Sí, no, no, no sé, no contesta en ningún lado. Ahora, se llega a enterar Monterrey. Pará, pará, pará. ¿Vos dónde estás? No importa, no importa. Gracias, después te cuento. Chao, Poli. Pasaje. María. Acá, por favor, acá, acá en la pieza. ¿Sos vos, Diego? María. Sí, entrá, entrá. Ah, ¿estás sola? Sí. ¿Pero qué? Sí, estoy sola. ¿Pero qué haces acá? No, no, no te acerques, no te acerques, no te acerques. No te voy a hacer nada. No, ya sé que no vas a hacer nada. No te acerques porque hay una bomba abajo de la cola, de la cama, abajo de la cama. ¿Qué es una bomba? Sí, hay una bomba. ¿Pero cómo? Eso es lo que me dijo Patricio Rey. ¿Pero a dónde salió esa bomba? Patricio Rey. ¿Pero Rey está diciendo? Sí, Pedro. ¿Qué estás haciendo, flexiones? ¿Sabés qué? De inercia. ¿Por qué no entrené toda la semana? Me agarra eso. Sí, estuvo él, se llevó a Rosario de rehén. No toquéis la cama, por favor. No, no estoy tocando la cama. Dijo, si Rosario no le hace un trabajito que él le pidió, aprieta un cosito así en el celular, esto explota y yo no la voy a contar. No, 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 no te acerques. Qué mala noticia, ya te veo la cara. ¿Qué pasó? ¿Feliz que te diga la verdad o que te mienta? Bueno, como preferís, preferiría estar en el colectivo Camino a Chacabuco, pero no, decime la verdad. Acá abajo hay una colección importante de pelusas. Limpialas, María, porque me da alergia. Me quiero meter acá abajo y no pueda. ¿Es un chiste? Sí, sí, no, me pareció que es un chiste. Es un chiste para distender. Desubicado, tengo una bomba abajo de la espalda. Tranquila. Está la bomba, pero la buena noticia es que la puedo desactivar, creo. ¿Con tu superinteligencia? Bueno, deberías agradecer que tenés un genio al lado de tu cama, María. ¿Y alcanza? No, pero lo voy a llamar al monomanco para que me ayude. ¿Qué es el monomanco? Hugo.